El técnico Oscar Sterren, distribuidor de Ciale Alta en Morteros y una gran región, enumera los servicios que dispone y considera alternativas en la inseminación artificial de vacunos. Además, Oscar Sterren dispone de calostro bovino natural en polvo para la crianza de terneras. Represento a la empresa Alta Siale, los servicios que prestamos es distribución de semen, de lechería y de las razas de carne. Y bueno, concretamente, en forma personal, me dedico al asesoramiento y al reentrenamiento y dictado de cursos de técnicos inseminadores. Y además, en detalles finos, detenciones de celo y distintas alternativas de servicios que hay en los tambos o en rodeo de cría. Las alternativas que hay en inseminación artificial son el servicio normal, digamos, con detección de celo diaria y el servicio que se hace habitualmente, la vaca que entra en celo a la mañana se insemina a la tarde, la que entra en celo a la tarde se insemina a la mañana del día siguiente. Ese es lo básico que se viene haciendo desde hace muchos años en inseminación artificial. Después, hay distintas alternativas y protocolos que exclusivamente lo manejan, por lo general lo manejan los veterinarios, pero son alternativas muy favorables para lograr que todas las vacas, aquellas que tengan algún inconveniente, que no estén en celo o incluso en rodeo de carne, se hacen a tiempo fijo. ¿Qué significa eso? Que se hace todo un protocolo mediante un sistema de una aplicación de un dispositivo donde se determina un horario determinado y se insemina todas el mismo día y dentro de un horario aproximado de una franja horario de una hora. ¿Qué es una alternativa? Muy interesante, fundamentalmente para todo lo que es rodeos de carne. ¿Por qué? Porque significa, simplifica mejor dicho, simplifica todo lo que es la actividad en sí y el progreso en cuanto al mejoramiento de la genética en rodeo de carne es más que interesante. Con respecto a la inseminación artificial, una de las cuestiones es la detección de celos, que también ustedes trabajan en ese sentido junto al productor, a su operario, a su asesor, para lograr la detección de celos, ¿no? Justamente, la detección de celos es uno de los temas básicos de los resultados en sí en cuanto a la inseminación artificial en Tampos. El inseminador puede ser un, digamos, un técnico experimentado en el tema y el margen de error del técnico inseminador es mínimo. Indudablemente necesitamos que la vaca esté en celo, que esté bien detectado el celo para poder preñar la vaca, si no es imposible de lograr la preñar. Por lo tanto, hay distintas alternativas y hay distintos métodos, digamos, como para poder lograr una detección de celos de un alto porcentaje, indudablemente que a mayor cantidad de vacas inseminadas, mayor es posible de preñar las vacas. Por otro lado, vos brindás el servicio de asesoramiento y capacitación al personal para la detección de celos y, sobre todo, para la inseminación artificial. Sí, indudablemente que se trata de hacer hincapié en el tema de la detección de celos. Volviendo más que nada al tema de lo que es tambo, la detección de celos es fundamental y se trabaja exclusivamente en eso, en un sistema de planillas, de información, de seguimiento, como para poder tener detectado animal por animal cuál es la que tiene el servicio, cuál es la que está en condiciones de ser inseminada, cuál es la vaca que está en el periodo que puede llegar a repetir el servicio. O sea, tener una identificación del rodeo de cuál es la vaca que está en condiciones de reservar el servicio o de repetir el servicio, si en el caso que no la logramos preñar, para justamente identificarla y poder darle el servicio en el momento correcto. Por otro lado, vos capacitás al personal, al operario, para que realice este trabajo y, por supuesto, sobre todo, la inseminación artificial. Exactamente, estamos justamente haciendo un seguimiento constante en ese tema. Sabemos de la fertilidad y de buen elemento que tenemos, el buen producto que tenemos para ofrecerles, como es Ciale Alta, que tiene un seguimiento específico en lo que es el semen que el productor está usando y, indudablemente, nosotros confiamos en el producto que tenemos y sabemos de los resultados que el productor va a lograr, pero justamente es trabajando de la manera adecuada para que esos resultados lleguen y se concreten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!